Oye, sale del aire el programa de Rocío Sánchez Azuara en Imagen Televisión. Ok, se ha dado a conocer que este programa, que, mírame, a ver, vamos a explicarles un poco. Durante mucho, durante muchos meses se ha transmitido a Rocío con pura repetición. Rocío dejó de trabajar en Imagen Televisión desde principios del año, ¿no? En el primer trimestre. Deja de trabajar, pero en Imagen, pues como sí les daba mucha audiencia, deciden retransmitir y retransmitir y retransmitir. Si lo vemos desde fuera, yo siento que esto afecta a Rocío. ¿Por qué? Porque además de que no se le paga ni un peso por esas repeticiones, no se le pagó nada por seguir explotando lo que ya había trabajado, el asunto está que ella ya estaba al aire en otro canal a esa misma hora y había un poco de confusión entre algunos espectadores, ¿no? Entonces, ahora que regresa Laura Bozzo a Imagen, justamente lo decíamos ayer, ¿qué va a pasar? Pues ya se sabe. Va a salir el programa de Rocío. Ya no se pudo. O sea, ya no se pudo seguir explotando. Ya no puede seguirle sacando petróleo porque además Rocío sí dejó una cláusula muy específica. No podían transmitir los comerciales con ella. O sea, lo que ella ya había anunciado no lo podía volver a pasar. Lo que los infomerciales que pasan dentro del programa. Eso no lo podía volver a transmitir. Tenían que transmitir el contenido, los casos, pero no lo otro. No, porque esa es publicidad nueva. Hay que pagarla, ¿no? Sí, correcto. Sí, pues imagínate. Ay, ya la grabo una vez y ya con eso. Y qué bonito. Y entonces en la mañana yo hablé con Rocío. En la mañana hablé por WhatsApp con Rocío y me dijo, pues, que ella está muy contenta por esta situación. Que la verdad ya era algo que esperaba. Ella, fíjate que hasta lo identifica un poco como un regalo. Un regalo de Daniela. Porque pues esto sí la tenía y como que... De Daniela a su hija. Sí. Rocío pudo demandar a imagen. Sí pudo, ¿eh? Sí podía haber demandado porque se pasaron por el arco del triunfo el contrato. Ajá. Y explotaron lo que no tenían que explotar. Pero me dice, no tengo tiempo. Esa es la realidad. Estoy muy ocupada con lo nuevo. Y no tengo tiempo. Pero además, viene el aniversario de, 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 de Dani. Y entonces como que Dani, desde donde esté, le manda este regalo porque este programa lo creó Daniela junto con su mamá. En el hospital. En uno de los tantos momentos de crisis. Se pusieron a echar pluma y armaron el, el talk show como lo vemos. Esto de que ahora tenga un camión. Esto de que tenga una canción. Todo eso es Daniela, ¿eh? O sea, Daniela es... Pues no sería nada, este, descabellado pensar que sí le echó una ayudadita desde donde está, ¿no? Sí, la neta sí. Porque además, pues es, es la compañera de la vida de, de, de Rocío. Fueron grandes cómplices de muchos, muchos momentos. Y entonces, así me lo platicó Rocío. Bien feliz, bien linda, bien conmovida. Está contenta que ya el programa que va a estar al aire, pues es el de ella. El de ahorita. El presente, el que importa, ¿no? Está muy contenta porque ya, ya tienen lo del camión y ya están llevando ayuda. Este talk show está ayudando, ¿eh? Este talk show va a llevar ayuda a muchas colonias de la Ciudad de México y del Estado de México. Entonces, el programa ya se va. Ya se va, por fin. Aparte, pues estar viendo repetición y repetición no está chilo tampoco. Ni para imagen. Los temas viejos, qué onda. Exacto, mejor que tengan a Laura Bozo con contenido nuevo, ¿no? Sí. Sí, pues si aparte ya le pagaron un contrato para que esté ahí, pues sí hay que aprovecharla. Entonces, Rocío Sánchez Azuara está feliz de la vida. Les mando saludos a todos los faldilludos farandoleros. Porque ella también, fíjate, tiene un lugar en este programa. Sí. Sí, siempre es linda. Siempre es. También te lo puedo decir, junto con Joe, son de las mejores personas que yo me he topado en el medio de la farándola. Entonces, pues... Las más netas, ¿no? Sí. Sí.